Bla, 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 hemos aprendido algo, no, ok, vamos a comer, maravilloso, vale, hemos vuelto, por cierto, ahora sí, en YouTube, y, esta vez, sí que vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, vamos a continuar, que también no es otro final, es continuar, continuar, hace frío, efectivamente hace frío, pensaba que la conversación de la pregunta era ya, y ahora lo es, fue Teddy, ¿sabes qué? ¿por qué no? Voy a decir que ha sido Teddy, a ver qué razonamiento tiene el protagonista para pensar que puede haber sido Teddy, que si yo antes pensaba que podía ser yo, mi otra opción era que fuera Teddy, Teddy, no puedes realmente descartarlo, pero las posibilidades son muy bajas cuando consideras toda la información, más que nada, es tu amigo que te ha ayudado a llegar lejos en el misterio, aquí tengo un enlace social con Adachi también, y eso no le ha impedido matar gente, además, mis relaciones después de eso, aunque, da igual, no puedes considerarlo un sospechoso, qué tontería, no te da ninguna razón por el cual no Teddy no pueda ser, porque honestamente, Teddy podría ser, Toru Adachi, efectivamente sigue siendo Adachi igual que la otra vez que definitivamente no has cargado la partida después y has vuelto a intentarlo, sin embargo, eres superamigo suyo porque le leyó un cuento a Nanako, y estuvo en el hospital, como joder, ya estaría bien que no estuviera en el hospital, así que como sos superamigo, aún así, vamos a decírselo al resto de gente, porque sería lo normal, lo lógico, y qué cojones, y compraste lechuga con él una vez, si eso no cuenta con amistad, no sé qué es, has dicho el nombre de Adachi, así, Adachi, ¿Ah? ¿Qué pasa con él? Detective Adachi, Un miembro de la fuerza policial, esa es una... Es una posibilidad interesante, no me digas que... Es posible... ¿A alguien se la ha tenido que ocurrir alguna vez? Realmente eso explicaría la falta de... De... Testigos... De... De... Joder... Sí, de... De declaraciones de testigos. Es por el mismo motivo que nadie... Reportó ver la... El camión de Namatame. Por el coche de policía. Aparte que era una de las posibilidades que fuera un coche de policía cuando estuvimos pensando en lo de Namatame otra vez. La otra vez. Esta es una ciudad pequeña, así que todo el mundo tiene que saber quién es. Y ya que es un detective, la gente definitivamente no pensaría en él como que fuera sospechoso. De hecho, podría utilizar su posición en su beneficio y esconder información crítica, como por ejemplo las cartas, que podemos quemar. Bueno, cuando lo piensas de esa forma, supongo que es posible. Pero estamos hablando de Adachi aquí, ¿verdad? Quiero decir, en serio, Adachi es... El típico detective patoso. ¿Estamos realmente sobre la pista aquí? En realidad, con respecto a detective Adachi... No estoy realmente segura de cómo decirlo, porque si lo dijeras, ¿dónde estaría el misterio? Si alguna vez algún personaje fuera del protagonista en estas novelas de misterio realmente aportara algo, perdería la cosa. Pero quedan siempre los protagonistas como muy estúpidos, los personajes, que no son el protagonista por ello. Uy, tengo alguna sospecha, pero no sé cómo decirlo, o no voy a guardarme la información sin realmente ninguna motivación para nada. Pero voy a guardarme la información, porque sí. No sé cómo decirlo, pero hay algo que me ha estado carcomiendo, que me ha estado molestando sobre él durante un tiempo. ¿Sí? Tal vez solo sea mi imaginación, así que tal vez no debiera hablar demasiado... Eso. Vamos a cortar la conversación porque ha estornudado, de verdad. ¡Wow! Hace frío. Creo que nos hemos... Despejado suficiente aquí, vamos a volver a entrar. Pero continuemos la conversación, por favor, no la cortéis a medio. No me hagáis el típico... No, tengo... Se me ha ocurrido algo, pero no lo voy a decir. ¿A Dachi-san? ¿A Dachi-san? No puede ser. Quiero decir, él dijo que vino a escoltar a Miss Yamano y... No puede ser. Quiero decir, él dijo que vino a escoltar a Miss Yamano y... ¿Qué? ¿Estaba en tu posada cuando la reportera se estaba alojando ahí? Cuando Miss Yamano estaba en la posada, los medios estaban invadiéndonos por todas partes. Entonces es cuando a Dachi-san llegó, diciendo que la habían asignado para escoltarla, o para hacer de guardia. Le dijo a nuestras camareras que la fama puede ser dura. Hacer de guardia espaldas, vigilarla, escoltarla, etc. ¿No pasó la noche allí? Me pregunto si conocía a Miss Yamano. No sé sobre eso, pero he oído que llamó a una chica de mi clase. Me... Lo he descubierto esta tarde. ¿Por qué no lo has dicho antes? Pero pensé... Ya sabes, así es como son los polis. Así que no pensé que estuviera relacionado con el caso. El detective Adachi también interrogo a Saki-san, el que encontró el cuerpo de la reportera, en muchas ocasiones. He oído que fue porque había tan poca información sobre el caso en el momento, pero... Es realmente inusual... Interrogar a alguien con un... Con una... Con una coartada tan fuerte como la suya. Tantas veces. ¿Entonces crees que tenía alguna otra cosa en la mente, en mente? ¿Y ese algo es lo que conecta a las dos víctimas con Adachi-san? Ahora que lo pienso, nos hemos estado encontrando con ese tío... Un montón. Y en un montón de sitios. Hombre, no hay tanta gente en el pueblo. Y cada vez nos decía algo que estaba haciendo la policía antes de decir, ups, he dicho demasiado, y callarse. ¿Era eso para que nos alejáramos del rumbo, del camino, de la pista? Y no sería ningún problema para él dejar esa carta de aviso en tu... En tu buzón, tampoco. Todo esto son cosas que ya hemos deducido. Nosotros. Que literalmente se han dicho las frases cuando estábamos fuera pensando. Y sin mencionar tampoco el hecho de que puede destruir cualquier prueba que apunte hacia él. No es tan fácil. Esas cosas se almacenan, se registran... Da igual. Varias peculiaridades que han aparecido... Empiezan a hacer... Empiezan a... A hacer que sospeches de Adachi. Empiezan a... ¿Entonces es realmente Adachi-san? Vaya que sí es él. Me hizo en otro universo quemar una hoja de papel. Eso le hace culpable inmediatamente. Necesitamos confirmar esto. O tal vez estamos imaginándonos cosas. Vaya que sí es él. Total, no hemos supuesto que el asesino ha sido otro dos veces ya... Así que estoy seguro, vamos. Seguro, seguro. Utilizaremos los mismos razonamientos seductivos que nos han hecho llevar a pensar que... ¿Cómo se llamaba el chiquillo? ¿Cómo se llamaba el chiquillo del otro colegio? Ahora no me acuerdo. ¿Te lo puedes creer? Pero vamos, el que mató a Morooka y Namatame... Definitivamente... Vaya que sí que es él. No hace falta investigar nada más. Esposémosles. ¿Tenéis esposas? Naoto, ¿tienes esposas? Eso me interesa por otro motivo. Esto solamente es una teoría. Tenemos que confirmarlo tan pronto como podamos. Este es Naoto Shirogane. Se me ha ocurrido algo sobre el caso. Y me gustaría confirmarlo con el detective Adachi. ¿Ah? ¿El desplazamiento es ahora? Una transferencia... Está bien, ya veo, gracias. Están transportando a Namatame. ¿Qué era eso sobre un transporte? Sigo pensando que Morooka es el asesino. Ha recibido entre los muertos, pues. El asesino es el zorro. Nos ha engañado a todos. El detective Adachi se dirige al hospital para prepararse para la... El transporte de Namatame. Tenemos que dirigirnos ahí de inmediato. Las cosas están avanzando rápidamente ahora. Sientes que te estás acercando más a la verdad. Ah, es verdad, subía de nivel. No me acordaba. Yuhu, no es el Yester, pero nivel 4 de los buscadores de la verdad. Como estamos continuando con la historia, ahora sí. Tu arcana del juicio es más mejor, etc. Misuokubo. Dios, es que se me olvida el nombre de Misuokubo. Lo pasé muy mal. Haciendo parecer que fuera del asesino de alguna forma cuando no me acordaba del nombre nunca. ¿Ah? ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? Hey, ¿sabéis dónde ha ido Dojima-san? Me dijo que se me salió de su habitación de nuevo. Hey, ¿sabéis dónde ha ido Dojima-san? Me han dicho que se ha vuelto a escapar de su habitación otra vez. Y tú te encargas de vigilar a Namatame, ¿verdad? Y no estás vigilando a Namatame. Os lo aseguro, le hemos dejado claro muchas veces que tiene que estarse quieto, pero sigue escapándose por su cuenta. Con Namatame, por fin, siendo trasladado, estaba esperando irme a casa. Kanji, suplex. Así que le están trasladando. Me han estado preguntando. Parece que estás con muchas prisas para sacarle del hospital. Naoto, eso no tiene nada que ver con nada. De hecho, fue él el que le puso en este hospital para empezar. De hecho, ¿qué importa a estas alturas que siga en este hospital que no? Oh, bueno, sí. Quiero decir, ¿no podemos dejarle aquí con Dojima-san y Nanako-chan? ¿No lo creéis vosotros también? ¿Sí? Ey, ¿qué estás haciendo aquí de todas formas? La habitación de Nanako-chan está en el otro ala. ¿No creéis que deberíais iros antes de que Dojima-san nos encuentre? Si os atrapa, os volverá a echar la bronca. Ah, mira, hola. Como un fantasma por los pasillos. No sería el primero que nos encontramos. Adachi, ¿dónde está Namatame? Ha habido mucho ruido hoy por algún motivo. Dojima-san, ¿qué estás haciendo aquí? Namatame ya ha sido trasladado, ah, ya. Te estaba buscando para decírtelo. ¿Que tú has hecho qué? ¿Quién ha autorizado eso? Todavía hay más que tengo que preguntarle. Dame un respiro, Dojima-san. Esos dos primeros asesinatos me han estado molestando. Me han estado intrigando. Salvo que me alíe con él, entonces ya no. Pero... Sus motivos son dudosos y su... Sus motivos son dudosos y su... Cuartada es sólida. Como una roca. Salvo que no hace falta estar en el sitio para matar a la gente a través de la televisión porque pasa unos días más tarde. Hemos cerrado unos cuantos cabos sueltos, según su testimonio. A raíz de su testimonio. ¿Qué cabos sueltos? ¿Cómo? Si os ha hablado de... Uga-buga, la televisión es maligna. Meto a la gente en la televisión. ¿Qué cabos sueltos habéis atado con eso? Pero hay una parte que todavía me está molestando. ¿Es esto más de tu intuición de detective? Ya ha sido trasladado, ¿no? Vale, de nada. Estarme insistiendo con esto. Y vosotros, los críos, también deberíais iros a casa. ¿Estáis interfiriendo en las cosas de la policía? ¿Qué mosca te ha pitecado hoy? Es raro verte tomarte el trabajo tan en serio. Venga, siempre doy el 110% cuando se refiere a lo que se refiere al trabajo. Tú deberías volver al trabajo también, Dojima-san. Tú deberás ahora mismo exponerte lo mejor posible, lo antes posible. Mejorar lo antes posible. ¿Qué estáis haciendo todos vosotros aquí? Hemos venido a confirmar algo con Adachi-san. ¿Deberías interrogar a Adachi sobre cuándo desapareció Mayumi Yamano o sobre los interrogatorios que le hizo a Saki? Senpai, muerta de Yosuke y tal. ¿Sobre Yamano o sobre Saki? ¿Sobre una o la otra? ¿Rebortero Senpai, muerta? Senpai y tal. ¿Qué? ¿Cuando Yamano desapareció? ¿Como cuando tú estabas con ella? ¿Cuando el anunciador salió con ella? ¿La época de cuando desapareció la reportera? No, estoy seguro. Así ahora mismo, no es como si la viera ni nada. Fue hace meses y meses. Mi memoria está un poco borrosa de edad tan atrás. Deberías preguntarle a Adachi sobre lo otro. Saki, interrogatorio y tal. ¿Por qué no la interrogaría? Descubrió el cuerpo de la reportera. Pero no sabía mucho el respeto, así que solo hablé con ella una vez o dos. ¿Era eso lo que queríais preguntar? Bueno, espero haber ayudado. Todavía hay algo que necesitas preguntarle a Adachi al respecto. Sobre las cartas de aviso. O sea, que esto literalmente es lo último que lo tengo que preguntar porque hasta entonces no podía. ¿Las cartas de advertencia? ¿Las cartas de advertencia? La que enviaron a su casa. Está en custodia de la policía ahora mismo, ¿verdad? No recuerdo ahora mismo. Ey, ¿qué quiere decir que no te acuerdas? Te lo di para que lo llevaras al laboratorio de criminalística para que lo procesaran. ¿Me está diciendo que se te olvidó? Lo siento. Tu accidente fue justo después de eso y con unas cosas y otras se me escapó de la mente. Además, eso solamente era una broma, ¿verdad? Dios, ¿por qué me estáis preguntando todo esto? Por amor de Dios, ¿de qué se supone que va todo esto? Dojima-san, tienes que volver a tu cama. Por eso es por lo que no se te curan las heridas. ¿Y vosotros tenéis que ir a casa ahora mismo? ¿Tenéis alguna idea de qué hora es? Honestamente no, sé que es por la noche, pero a partir de ahí mi conocimiento no llega más allá. Es una cosa rara, nunca sé en qué hora vivo. Voy a volver. Tengo que... ir a la estación de policía a... a reportar, a hacer el... papeleo, etc. Solo una cosa más, por favor. Ahora sabemos a ciencia cierta que los dos primeros asesinatos no fueron cosa de Namatame. No, no lo sabemos. Solamente lo sospechamos porque nos creemos su versión al 100%. Saber es una palabra muy fuerte. Alguien más los mató. Adachi-san, ¿tienes alguna idea de quién puede haber sido? No tengo ni idea de quién me estáis hablando. Porque nosotros pensamos que podrías haber sido tú. ¿Qué? Eso es ridículo. Ya sabemos que Namatame fue el que los metió a todos. ¿Qué acabas de decir? Vamos a atraparle porque se le escapa. ¿Ponerles dentro? ¿Qué es esto de poner dentro de qué? ¿Sabes algo sobre el método detrás de sus asesinatos? No me dije toda esa charla de televisiones y no sé cuántos de antes era. Ya veo. Ahora por fin lo entiendo. Lo de que se le escape es una tontería. Para decirte la verdad, Adachi-san, he estado centrada, he estado fija en algo. Obsesionada con algo que una vez dijiste. Antes no sabía por qué, solamente que me sonaba raro. ¿Recuerdas cuando leí el diario de Namatame en la escena del accidente de Dojima-san? En aquel entonces dije, incluso las víctimas que sobrevivieron y nunca fueron filtradas a los medios, o que no eran del dominio público, incluso las víctimas que sobrevivieron y no eran del dominio público están aquí escritas. Y tu respuesta a mis palabras fue, ¡guau! ¿Entonces eso lo zanja? ¿Cómo me pregunto? ¿Zanjaría eso nada? Eso me lo estoy preguntando de hace tiempo. Todas las pruebas que tenemos de absolutamente todo son circunstanciales. Todas, 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 todas. Y sospechas, y rumores, y historias que nos hemos inventado. Al principio la policía no tenía ni idea de que había otros intentos de asesinato relacionados con el caso. Salvo, salvo, ¿vale? Y escúchame que es un salvo interesante. Dojima ha sospechado desde hace tiempo sobre los secuestros, porque la gente que ha sido secuestrada están todos juntos ahora, ya pensando que nuestro grupo está involucrado en los casos desde hace tiempo, que son los secuestrados, ha estado investigando a los secuestrados, Adachi es el compañero de Dojima. Puede sospechar, barra, saber que los secuestros tienen que ver, por cercanía con Dojima, que llevan a más que hablando de lo mismo todo el rato. Solo digo. No tenías ningún motivo para decir eso. Después de todo, hay incontables ejemplos de gente que desaparece unos cuantos días. En un pueblo pequeño. En Japón. Y una mierda. Aún así, cuando leí la lista de nombres, no tuviste ninguna queja. Me pareció extraño. ¿Qué dices al respecto, detective Adachi? Cualquier cosa de la que he dicho yo antes. Te vale. Cien por cien. No lo sé. He dicho que estoy ocupado. Corre, Adachi. Espera, hijo de puta. Correr. No, no. Dojima, tú no. Adachi. Madita sea. Adachi. La habitación del hospital de Namatame. Ah, mira, qué casualidad. Adachi tampoco está aquí. Uh, tienen comida en la mesa de la derecha. Corre. I swear he ran this way. ¿Qué de... Eh... Juraría que había corrido en esta dirección. Nada sospechoso, entonces. Dammit. Where the hell they go? Adachi, ¿a dónde demonios iría? Es difícil, pero nadie está mirando a la televisión. Es la pieza central de la habitación. Ocupa prácticamente toda la pared. Y aún así nadie. ¿No lo habéis encontrado? He contactado con la seguridad. He contactado con la seguridad. Nadie ha visto a Adachi y no hay registro de que nadie haya abandonado el área. Así que todavía tiene que estar en este área en alguna parte. ¿Dónde podrá ser? Todavía está aquí, pero hemos mirado. No lo hemos encontrado en ninguna parte. ¿Cómo ninguno de vosotros, mamarrachos 1234567, entráis en una habitación y lo primero que llama vuestra atención no es la televisión? ¿Cómo? Explícamelo. No lo entiendo. Ese bastardo. ¿Dojima-san? ¿Dojima-san? Por amor del cielo, ¿qué vamos a hacer contigo? Lo siento, me he dejado llevar. ¿Quieres y quieras mejorar? Si continúas con esto, podría haber daños permanentes. Quiero. Te pago mis impuestos y quiero sacarle dinero a la seguridad social, como sea. Así que aguanta en el hospital todo lo que tenga que aguantar. ¿Tienes seguridad social en Japón? Espero que sí. No lo sé. ¿Se te ha olvidado cuántos problemas causó esto la última vez? Tienes razón. Lo siento. Porque como sea de pago, se está arruinando Dojima ahora. Tienes que encontrar a Dachi. Necesito... Aclarar esto con él, por favor. ¿Dónde se habrá podido ir? Venga. Ah, menos mal. Eventualmente. ¿No ha abandonado este ala todavía? No creo que pudiera, pero... ¿Podría? Sí, creo que sí. Si era el asesino puede entrar, ¿verdad? Salvo que por alguna extraña casualidad sus víctimas siempre hayan tenido el poder para empezar de entrar en la televisión y ellos solamente se hayan aprovechado de ello, pero sí. ¿Quieres decir que entró a través de aquí? Hubiera sido una buena trama. Que solamente fuera el objetivo gente que ya podía entrar en la televisión. Hemos buscado en cada centímetro en la dirección en la que salió corriendo, salvo la televisión. Y no hay ningún sitio donde esconderse, ¿no? Creo que nos lo hubiéramos perdido. Estaba acorralado. Es altamente probable de que escapara ahí. Si realmente resulta que está en el otro lado, eso debería demostrar sin lugar a dudas de que es el auténtico culpable. Salvo que haya un tercero, o un cuarto, o sea el protagonista, de alguna forma. Mierda, así que... o sea una víctima. Así que supongo que teníamos... estábamos en lo cierto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a entrar. Vamos mañana. Le do... uy, perdón. Vamos a entrar o vamos mañana. Podría haber escapado por la ventana. Cierto. Podría estar debajo de una cama. No he visto que nadie de vosotros mueva el espinazo para agacharse tampoco. A lo mejor está metido en el minibar. Vamos adentro. Sabemos que esto no tiene sentido. No entramos el mismo día ni cuando secuestraron a Ananako. Vamos a entrar por Adachi. Vamos, anda. Vamos mañana. Hoy no me apetece. Creo que es demasiado peligroso entrar desde aquí. Tengo a Mara, dejad de preocuparos. No estamos 100% seguros de que utilizará esta televisión. Y además de eso, no sabemos a dónde podría llevar. Entremos desde Junez, como siempre. Estará bien. Así que siempre que estemos preparados para él, aplastaremos a ese cabrón de una sola hostia. De un solo golpe. El extremadamente sospechoso detective Adachi. Has dado otro paso a que te acerca a la verdad. Tenemos que meter enlace social como podamos. Así que aquí otro nivel porque, ¿por qué no? Los buscadores de la verdad han llegado a nivel 5. Tu arcana del juicio es más mejor. Eso es bueno. Te separas por hoy y todo el mundo se va a su casa. Eso es bueno. Pero me parece que aún hay más eventos. Oh, Dios, no. Menos mal. Libertad. Evidentemente no me van a dejar salir. Estás cansado. Has corrido por los pasillos del hospital solamente para demostrarle a los responsables de seguridad del hospital que efectivamente se puede. Y entonces te dicen, no, ya sabemos que se puede correr por los pasillos. Lo que pasa es que es una falta de respeto. Pero efectivamente se puede. No, en eso tienes razón. Hemos corrido por los pasillos. Y efectivamente aquí nadie compra. Así que vámonos a dormir porque nos van a obligar a dormir. He guardado. Han pasado muchas cosas hoy. Deberías descansar pronto hoy para perseguir mañana. Para perseguir a partir de mañana al culpable. A partir de mañana. Descansar.